This is love, this is love, this is love Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Abreu, soy representante del equipo de natación universitaria en Bolívar Soy corte 06, actualmente estoy en la organización empresarial y desde el mismo 2006 pertenezco a esta selección de natación Buenas Mauricio, ¿podrías contarnos cuáles son los eventos que más te han gustado y a los que te ha llamado más la atención participar siendo parte del equipo? Bueno, sí, mira, particularmente los UBINES del 2007 y los del 2010, que son los que más me han gustado ya que representan la universidad ante otras universidades y representar ahí tu universidad te llena de mucha satisfacción por eso es el de los eventos que más me han gustado participar Y con el equipo, ¿cuáles son los eventos a los que has tenido que viajar más lejos para representar al equipo? Guau, particularmente el más lejos que me ha tocado ahí es el cruce de Oenoque en Ciudad Bolívar y es lo más lejos que he ido hasta ahora ¿Qué nos puedes decir sobre ser un atleta dentro de la universidad Simón Bolívar? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué problemáticas presenta? Y más allá de eso, para el equipo de natación, ¿cómo es la situación con respecto a eso? Mira, para nada fácil ser atleta y estudiante de esta universidad ya que la ciencia académica queda demasiado fuerte y los profesores no son condescendientes contigo por ser atleta y tienes que ajustarte al sistema y saca tiempo para entrenar, lo cual no es nada fácil ser estudiante de esta universidad en particular y ser atleta de alto rendimiento Las problemáticas, mira, bueno, muchísimas el desinterés de esta dirección de deporte por los deportistas en general y específicamente por los de natación no se toman en cuenta los atletas no se les motiva para nada que hagan prácticas deportivas y hay mucho desinterés por la parte de dirección de deporte yo diría que esa es la principal problemática desde acá, de ser deportista Si hay tantas problemáticas y es tan difícil ¿cuál es tu interés o qué es lo que te mantiene continuamente nadando? Wow, que me motiva seguir nadando pese a todo eso, mira, varias cosas llevar al máximo mi rendimiento lo que me motiva a participar en eventos nacionales, internacionales me motiva bastante a seguir entrenando pese a todas estas dificultades Muchas gracias Mauricio Gracias por ver el video